Invías confirma un avance en el proyecto de la vía Cali-Candelaria. Esta iniciativa busca implementar una doble calzada acompañada de una ciclorruta de 2,50 metros de ancho en toda la calzada. Según lo indicado, se ha efectuado el 90% de la carretera que será el eje transversal para el transporte de alimentos y el turismo. Son 17 kilómetros de vía que ya están completamente terminados. Solamente nos faltan 60 metros de la ciclorruta por un tema predial que estamos resolviendo, que esperamos se pueda finiquitar en los próximos días y culminar como lo ha dicho la gobernadora, haciendo una gran ciclorruta con todos los vallecaucanos. En los próximos meses esta construcción estará puesta al servicio de la comunidad después de seis años de ejecución, la cual permitirá el desarrollo económico y vial del sector. ¡Gracias!